¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Para los que seáis nuevos, muy rápidamente os explico en qué consiste esta serie. Se trata de diariamente simular todas las jornadas, todos los partidos que se jueguen en Rusia, ¿vale? Hoy tendremos tres partidos, pues en este vídeo tendréis tres partidos. Tendréis el de Bélgica, tendréis el de México y tendréis el de Alemania. Antes lo que hacía era subir un vídeo para cada partido, pero YouTube no notificaba, saturaba mucho el canal de vídeos. Algunos me decíais que no os llegaban bien los avisos, que no os avisaba de uno. Yo, para mí es más sencillo realmente renderizar un único vídeo que renderizar tres, subir tres, poner títulos a tres vídeos. Es más lioso. Y bueno, de esta manera tendréis igualmente todos los partidos, pero en un único vídeo. Podéis disfrutar de cada partido, podéis ir al que más os interese, lo que queráis. Y antes de nada, un recordatorio muy rápido, ya lo dije en Cracks. Si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de que acabe el Mundial de Rusia 2018, sortearé una PlayStation 4 entre todos vosotros. Pero si además el ganador del Mundial es o España o México, serán dos, ¿de acuerdo? 100.000 suscriptores, una Play. 100.000 suscriptores y gana el Mundial México o España, dos Plays. Así que bueno, si queréis suscribiros, estáis a tiempo. También, bueno, evidentemente si queréis comentar cualquier cosa o dejar un buen likeazo para apoyar el canal, os amaré eternamente. Dicho esto, empezamos por el partido de hoy que, si no me equivoco, estaréis viéndolo cuando ya se ha jugado por tiempo, ¿vale? O sea, no pude subir el vídeo, seguramente no creo que lo haya subido antes de que se haya jugado el partido de Bélgica. Pero bueno, podéis compararlo con el de la realidad, ver si tiene o no razón. Y en cualquier caso ya empieza el salseo y Bélgica atacando, bueno, previsible, ¿no? Yo creo que Bélgica hoy contra Túnez no tiene rival. No creo que pueda Túnez competirle a Bélgica en nombres y en equipo global. Bélgica tiene un equipazo increíble. Solo falta que den con la tecla y que jueguen. Ya visteis el primer partido cómo jugaron este segundo. Solo pueden ir, bueno, a mejor ya jugaron muy bien. Pero vamos, yo te digo que si no le caen 3 o 4 a Túnez, que se vayan bien a gusto para el hotel, ¿vale? Así os lo digo, yo a mi previsión llevo una mano. 3, 4, 5, una sobada importante. Pero bueno, ver veremos en la realidad. Dicho esto, en la simulación, la primera parte, ya veis, 0 a 0 sin ningún tipo de sorpresa o alegría. En la segunda empezaba atacando fuertemente Túnez. Ahí veis cómo habrá banda, el golpeo que repele la defensa. La tiene ahí un nuevo jugador de Túnez, es que realmente no me sé los nombres. Y Courtois, en cualquier caso, tiene que hacer un paradón, ¿vale? O sea, paradón de Courtois. Atacaba de nuevo Bélgica con Meunier. Meunier basculaba a banda izquierda, aguantaba muy bien Meunier. La pisaba, la dormía, ponía el culo, ponía la espalda. Y de repente, vale, pues pasa esto. Maloul hace penalti. Yo no sé qué ve el árbitro, chicos. Si me lo podéis dejar en comentarios. En cualquier caso, Eden Hazard, punto de penalti. Y Eden Hazard con el brazalete de capitán, la empluma al fondo de las mallas. Que de hecho, yo no sé por qué es Hazard el capitán. Porque realmente creo que uno de los defensas, o Bertongen, o Kompanyi, o alguno de estos, tiene más internacionalidades que él. Pero bueno, en cualquier caso, es lo que hay. Túnez, que salía de la cueva. Minuto 78, tira el centrito. Llega al remate. Y Courtois bloca muy bien abajo. Minuto 90, añade 3 el colegiado. No va a haber tiempo para más victoria de Bélgica. La simulación nos dice que gana Bélgica, ¿vale? Que Bélgica se lleva los 3 puntos con un 1-0. Ya os digo que yo en la realidad no creo que sea tan escueto el marcador. Muy mal se tendría que dar a Bélgica el partido. O sea, muy mal se le tendría que dar para solamente ganar de un gol. En cualquier caso, victoria de Bélgica. Vamos ahora con el segundo partido. Seguidos, ¿de acuerdo? Empezamos y entramos en un partido que personalmente me llama muchísimo la atención y que no me perderé el México contra Corea del Sur o Corea del Sur contra México, como prefiráis. Partido en el cual, si México gana, asegura estar ya en la siguiente ronda del Mundial. Y partido en el que después tendremos que poner ojo al de Alemania. Porque si gana México y Alemania pierde, estaría fuera del Mundial. En cualquier caso, veamos los highlights, veamos la predicción que nos hace el FIFA 18 de este encuentro. Ya veis que las alineaciones son las que pone la CPU. Yo no toco nada. El tema de quién juega mejor, quién juega peor tampoco, porque es CPU contra CPU. Yo aquí solamente vengo a recortar los mejores momentos y a comentároslos. Y el primero de ellos, pues iba a ser para la selección de Corea. Este saque de banda rápido, donde... Bueno, voy a llamarlos a todos Jackie Chan. Y de esta manera no nos liamos. Jackie Chan, que la echa afuera en remate bajo palos. Entonces Memo Choa, que la verdad es un porterazo brutal. Pero bueno, el remate de Jackie Chan, que salió fuera por muy poquito. Bueno, voy a llamarlos a todos. Jackie Chan menos a Son, que es el único que conozco, si no me equivoco. Carlitos Vela, Carlitos Vela que conduce la pelota. Presionado por Jackie Chan. Sigue Carlitos Vela basculando a banda derecha. Jackie Chan que le hace la cobertura junto a Jackie Chan. Balón por dentro para Chicharito. Recupera Jackie Chan, que la pierde. Y la Yung la golpea muy dulce al palo para que le caiga al Chucky. Y el Chucky reviente la pelota, pero Jackie Chan la envíe a córner. Una ocasión brutal, sobre todo por el primer golpeo de la Yung. Y luego el Chucky, que bueno, buscó el ángulo corto. Y Jackie Chan, muy atento bajo palos, la envió a córner. Ya vamos al descanso. 0-0, un partido muy igualado. Ya visteis una ocasión clara, digamos, para cada equipo. Un partido muy abierto. Corea con sus... Ponen cuernos de diablo. Yo no sé muy bien si son demonios o qué. La cuestión Jackie Chan con la pelota. Jackie Chan que la juega para Jackie Chan. Jackie Chan a la banda izquierda para Son, 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 Son. Y para Memo Ochoa. Una muy buena ocasión y una muy buena intervención del meta. Mexicano córner que va a sacar Son, Son. Que la pone Jackie Chan al remate. Y para de nuevo el Memo Ochoa. Sacaba ya rápidamente de puerta el Memo. Buscaba arriba. La revienta fuerte. Llega el Chicharito de espaldas. La peina. La repeina de nuevo. Carlos Vela con Jackie Chan encima. Chicharito la deja de cara para Carlos Vela. Que la abra banda izquierda para que la recoja. La Yung, la Yung con la pelota. La Yung. Que perfila de la Yung. Balón interior Jackie Chan. Aunque falla. La coge Vela. Vela por dentro. Balón para el Chicharo. Y el Chicharo. Tres dedos de empeina exterior. La empluma al fondo de las mallas. El golazo del Chicharo. Una jugada muy random. Vale. Muy, muy random. Porque la pelota rebota. La lleva. La peina. Rebota. Tropieza un defensa. Rebota a Jackie Chan. Al final, pues, resulta que Carlos Vela se la deja perfecta a Chicharito. Que la empluma de un golpeo de primera es increíble. Para enviarla al fondo de las mallas. Fijaos el golpeo de empeina exterior. Oy, oy, oy. Oy, el Chicharito y Jackie Chan bajo palos. Que no puede hacer absolutamente nada. Chicharito Hernández, hermanos. Javier Hernández. La camiseta que tengo yo. Cuidadín que ahora tenía una nueva ocasión en México. Con Vela. Que abre la banda izquierda. Para el Chucky. Chucky para Vela. Vela con la pelota. Vela que se perfila. La deja por dentro para la Jun. La Jun de cara. Para Fabián. Y ojo, Fabián. Pierna izquierda. Te la pongo ahí, papá. Te la pongo ahí, pendejo culiao. Jackie Chan. Estírate que no llegas. Tremendo golazo. ¿Dónde la coloca? ¿Cómo se perfila? ¿Cómo coloca el cuerpo? ¿Cómo la golpea? Con pierna izquierda interior. Para ponerla al mismo ángulo. Donde Jackie Chan poco puede hacer. Fijaros que bien la dejada de cara. El 8. Se coloca. Perfila pierna izquierda. Y venga, hermano. Jackie Chan a volar. Pero poco vas a poder parar. Chichorito Hernández. Marco Fabián. Acaba el partido. Victoria para México. Que la pondría virtualmente ya. En la siguiente ronda del mundial. ¿Qué opináis de este partido? Ahí veis a Song. Song, bueno. Capitaneando el equipo de los Jackie Chan. Porque realmente, chicos. En serio. Solo conozco a Song. Y no sé ponerme a pronunciar todos esos nombres. Sin ahogarme o sin morderme la lengua. ¿Vale? Entiendo que me dejéis un like por Jackie Chan. Podéis ponerlo en comentarios. Jackie Chan te verifica con un like. O lo que queráis. En cualquier caso. 0-2. ¿Qué opináis de este resultado? Interesante cualquier... Sí, ¿no? Vale. Pues en cualquier caso. Vamos con el tercer partido. El que me llama mucho la atención también. Tenemos a los alemanes contra los suecos. No está Ibrahimovic. Pero en cualquier caso será un partidazo. Falta Ibrahimovic. No party. No es la tan no party. Pero bueno. Vamos allá, chicos. Vamos con el partidazo. ¿Qué puede dejar fuera a Alemania? Y os repito, no. Os comento. El resumen va a ser muy, muy, muy escaso. Cuando digo muy escaso. Os digo que disfrutéis de esta intro. De cómo sale Neuer. De cómo aparece por ahí Berner. De cómo suena el himno. De los detalles gráficos. De la bandera de Alemania. Que disfrutéis de esto. Porque. Saca de centro Suecia. ¿Vale? Primera jugada. Suecia. Bueno, un pase ahí que Larsson no se esperaba. Un golpeo a traición a la espalda. Gran Vistocando. Ya veis el toque perfecto. Minuto 1, ¿eh? Observad arriba. Minuto 45. Añade 2. La tiene Ekdal. La tira afuera. Vale. Esto fue... Eh... La primera parte. No hubo ni una ocasión más que esta. Esta fue la más clara. Y ya visteis que fue una mierda. Una mierda germana. Sueca. O como lo queráis llamar. Pero una mierda. Bueno. Pues eso fue lo mejor de la primera parte. Así que. Estad. Concentrados. Porque ahora se viene. Lo mejor. De la segunda parte. Y estad muy atentos. Porque no podéis perderos. No parpadeéis. No respiréis casi. Atentos. Añade 2. La lleva ahí el despeje que pega en Draxler. Ay. Muy bien Kimmich. Que la ha hecho afuera. Y acaba el partido. Esto fue el resumen del partido de Alemania en FIFA 18. Ni un tiro a puerta. Ni nada. O sea. Jodidamente lamentable. Ya lo que hay. Empate a ceros. Que dejaría Alemania en la auténtica B. O sea. En la auténtica B. No sé si veis esto factible. Y como extra. Vale chicos. Ayer no me acordé de subir el Serbia a Suiza. Entonces. Os lo coloco aquí al final. De tal manera que. Veáis. Lo que el FIFA había dictaminado. Esto lo grabé ayer antes del partido. Luego no me digáis. Que te ha trucao o algo. Aparte juega consola contra consola. Yo no hago nada. Segunda parte ya. Vale. Balón para Zuber. Zuber por dentro para Veraimi. Veraimi que la aguanta muy bien. Fijaos el desmarque de Shakiri a la espalda. Shakiri, Shakiri, Shakiri. Paradón. De Stokovic. Que evitaba el gol de Suiza. Zuber de nuevo. Fijaos en la jugada. Muy similar al anterior. Balón a la espalda. Shakiri, 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 Shakiri. ¡Pum! Gol de Sherdan Shakiri. Que ayer anotó un auténtico golazo. Es el... Bueno, hizo un partidazo increíble en Shakiri. En cualquier caso. Y atentos ahora. ¿Por qué? Balón en banda derecha. Shakiri de nuevo con la pelota. El 23. Que se para. La aguanta muy bien. Mete el balón adentro. La tiene Seferovic. Para Zemali. Zemali que la pisa. Fijaos quién está solo ahí. Shakiri. Que ayer también marcó un auténtico golazo. ¿Vale? O sea. Acertamos los dos goleadores. Nos faltó el gol de Serbia. Pero en cualquier caso. Ganó. Lo que viene siendo. Suiza. Acertamos el resultado. Y acertamos los goleadores. O sea. Las simulaciones. Más bien o más mal. Pero van saliendo. Van coincidiendo. Son cosas random. Pero pasan. Así que. Hasta aquí el vídeo chicos. Espero que os muestre este nuevo formato. Si os gusta. Por favor. Un like. Comentad. Suscribiros. Ya sabéis. 100k. Play 4. Si gana España o México. Y somos 100k. 2 Play 4. Y estoy dándolo todo por el canal. Ya no sé qué más hacer hermanos. Quiero que esto crezca. Quiero que crezcamos juntos. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo chicos. Chao.